Hola, hola. Bueno, seguimos aquí con un video más y se va a preparar, miren, bueno la mamá va a preparar una rica torta de naranja, ¿verdad? Así es. Un pan. Vamos a preparar una torta de naranja que se ocupa la cáscara y se ocupa el jugo, ¿verdad? De la naranja. Por eso se llama torta de naranja. Aquí ahorita estoy colando la harina. Vamos a usar harina de pan, royal, margarina, la naranja que es el ingrediente principal, ¿verdad? Sí. Y canela molida, azúcar y huevo. Así es. ¿Cuánto va a ser? Voy a hacer 4 huevos, voy a hacer el jugo y la naranja y la mitad de la cáscara de la naranja rallada. Voy a hacer 2 tazas que hacen la libra de esta taza. O sea, que a 2 tazas de harina le voy a poner 4 huevos, la mitad de la naranja rallada y el jugo de una naranja. Ajá. Y le vamos a poner 2 cucharadas de royal que aquí tengo y le vamos a poner una barra de margarina. Derretida. Derretida y la mitad de la otra, un poquito de la otra, juntadita en el paire, ¿verdad? Esos son todos los ingredientes. ¿Y el azúcar al gusto? Azúcar al gusto, cabal. Entonces yo voy a arreglar todo esto aquí, ya van a ver el procedimiento y de allí me voy a ir a batir allá, al otro lado, porque aquí no tengo conexión, ¿verdad? Me voy a ir a batir el huevo allá, para ir mezclando todos los ingredientes, cuando ya esté batido el huevo. ¿Y para qué lo cuela? Por si tiene algún animalito la libra. Es feo que cuando vos te comes el pedacito de pan se salga, alguna basilita negra o tenga animalitos, a veces son harinas viejas rezagadas que venden. Por eso no. Por eso no. Siempre para hacer un pan hay que colar la harina. Pero está sanita, sanita, ¿ves? Bien limpita está la harina, ¿ves? Sí, con el más grande. No le va a quedar muy grande. A ver cómo sale. Vaya. Miren, ya está la harina colada. Esta me la voy a llevar acá, cuando me vaya a batir los huevos, porque va a ser la lectora. Miren. Sí, así está abajo. Se está rayando la cáscara de la naranja, porque se le pone aquí a la harina, ¿verdad? Así es. Ahorita yo voy a sacar. Ahorita voy a sacar la clara de los huevos, porque ya me voy a ir a batir. ¿Y cuánto tiempo lo va a batir? Un poquito tiempo. Toda la tardanza que se le quita el chiquillo al huevo. Porque no me gusta que un pan quede chiquilloso al huevo. Por eso se le da suficiente tiempo, ¿verdad? A la batida del huevo. Para que quede sin chiquillo. Y el chiquillo se lo quita también. ¿La canela? La canela. La canela. La canela molida, yo creo que por ahí está. Ahí está ya. Miren, cuando quiera pelar la naranja rastra. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no la deja que utilicen los chiquillos? Pero también es peligroso porque lleva los peces de carne. Ya, ya su. Ahí está, mire, eso le va a poner solo eso ahora trata de sacarme el fullito apartarla por mitad a ver como están jugosas esta cara y no sale jugosa sale reseca como ha estado mucho tiempo en verano la termine de pelar si termine la de pelar para que no le cueste apretarla para que le salga el jugo déjame ese traquito por favor digo yo que la iba a pelar y la iba a rayar así digo mi mente hay gente que estos huevos no estos huevos lo quiebran así como yo lo estoy quebrando lo quiebran así como yo lo estoy quebrando pero después vienen y sacan todita la yema y se la echan a la mano y se la echan aca y aquí la vuelven a echar el cacarón a mi no me gusta amarrarme de huevo cada quien trabaja como mejor le parece como pueda hacer las cosas y si no es así ahí díganme como se hace y yo lo hago como ustedes me digan vaya miren ya están las claritas aquí y la naranja miren que rica salió sin semillas y la azúcar y la harina ya le voy a esperar vaya miren ya se comenzó a batir este el cuen aquí está la harina que se va a medir el royal y aquí está la calcada rallada de naranja y el jugo de naranja el jugo de una naranja te va a usar verdad la mitad de la calcada ajá más va a abundar si déjalo hechos las 4 ya ya le hechos los 4 cuando es más que soles y se va a matar de huevo solo de huevo si cuando es una sola y se va a los 5 los 5 o la misma que no es un cuarto ajá ahí es donde se tiene que batir bastante aquí le quita la chiquilla a fuego y le vamos a comenzar a agregar un poquito de canela también esto le ayuda mucho canela molida así así ¡Gracias! Ok A ver se le va a agregar ya la harina ¿Me entiende? Esto es media libra miren una taza le voy a comer a poner el jugo de naranja es lo que le da el toquecito la naranja, el jugo de naranja este le he echado una taza se va haciendo bien porque esta licuadora, ¿como se llama? computadora batidora, esta batidora no tiene la capacidad para batir el gran poco de harina y el sol y el royal echarle una cucharada grande aquí por favor ¿así? si los que saquen esta media taza de azúcar por favor que no la saquemos la media antes son los de la refrigeradora no le digo si a mi taco vamos a echar otra mitad de taza y que fíjense que quizás pasan en la mitad de una cucharada porque no me quiero llenar de harina lo cual extender yo todo el delantal la bebé puso una no vaya póngale esa nada más ya vamos a ver como queda una cucharada de cacaradero si como esto crece verdad si se hace gordo después como como por el royal ajá o sea que todos los panes llevan hielo el que no el royal el royal si y al pan que levadura se le pone lleva harina siempre si y harina de estas que hace un poco de pan y con con levadura usted pone a hervir un poco de agua y deshace la levadura y esa punta le esta poniendo a la a la harina y después la deja como una hora o dos horas reposando en la piedra o en una batalla como sea para que le crezca ajá y ya de ahí se pone el chino ya y pone la nata o ya en las natas la pone a que crezca le va a poner ya la margarina derretida le vamos a poner otra cucharadita con una le hemos puesto de pascara de naranja le vamos a poner para que se le pasa de pascara le queda amarquito y no tiene que quedar así vaya le hemos puesto casada en la mitad de harina le falta la otra mitad porque usted tiene que por poquito para que mezcle bien si le tiene que llegar a donde se comproba en una libra de harina y yo estoy haciendo medidas en las casas de harina vaya miren hoy si ya está se va a agregar ya en el en el no va a ser grande miren va a ser pequeño pero en lo que crece un poquito bueno si aquí crece se va a llenar pero lo que le quiero decir es que no compre el par grande sino que a mediano el horno está calentando a 180 se ha puesto si se pone unos 3-5 minutos antes a calentar bien el horno ya está en la latita miren hoy se va a poner al horno y ya les vamos a mostrar donde ya esté verdad así es así es que nos veremos en el próximo vídeo que el señor me los bendiga ya está ya está ya está y ya está y ya está y ya está